de siempre. Que yo veo mal y no lo comparto y no lo consumo, que esa mujer te comente y que tú le comentes para atrás y cogiéndole el marido. Carolina Aquino ya publicó sus amores y el funcionario se quedó, el funcionario que regaló, el funcionario que regaló la chupeta y que regaló el apartamento de un millón 600 mil dólares. Entonces eso es para que DJ Adonis lo disfrute. Real, real, real. Vamos a videos rápidamente. Señores, ayer de ayer de ayer de entra Chisme Farándula TV, Chisme Farándula TV en todas las plataformas habidas y por haber para que ustedes vengan y se enteren de los chismes de primera plana real. Cuando yo publiqué este chisme, me dijeron Hablador, Bucabu, Bucalai, como siempre. Hey Dios, Vaqueros y de todo. Esa gente, ese tipo está casado, ese tipo tiene su esposa y son felices y tú andas inventando M. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ayer toda la plataforma se hicieron eco del video donde Carolina Aquino, que fue ella que mandó a grabar, fue ella que mandó a grabar ese video. A mí no me hable en caballar que ella fue la que mandó a grabar ese video para que se declarara porque en las redes la gente se negaba a creer que DJ Adoni le había sacado los pies a la mujer que luchó con él, a la mujer que le hacía caso a él mientras él era un rullío de rullilandia. Real. ¿Qué pasa, Ciruela? Le han dado durísimo, durísimo, durísimo. Lo que pasa es que ustedes consiguieron teléfono ahora y ahora que ustedes se conectan a las redes, pero nosotros que tenemos el expediente de cada famosita en SD sabemos que es una fichita. Sí, óyeme, DJ Adoni no se llevó nada. DJ Adoni no te llevaste nada, palomo en lata. Real. Por ahí también anda diciendo la Tora, que la Tora sabe mucho de lo que hacen los políticos y a quién los políticos le regalan, que posiblemente se arme un lío con un político que le regaló una jipeta a ella en un apartamento. Pero ahora ella lo va a devolver porque ella le va a decirle a Adoni, quiero un apartamento y quiero una jipeta. Y el palomo le va a decir sí, mami, sí, mami, yo te lo compro porque el que nunca ha tenido gallina se caga la mano con la mierda creyendo que está comiendo huevo. Y tú lo ves con la boca en barra de mierda creyendo que está comiendo huevo. No, eso es mierda de gallina palomo. Señores, ustedes, cuando ven a alguien famosito también, lo quieren poner idolatral. DJ Adoni es un rugido, es un loco viejo. ¿Me entienden? Un loco viejo. A cualquiera le toca la suerte. El loco viejo no gustaba. Nadie lo escuchaba. Le daban 100 dolaritos por siete cita. Conocí a esta muchacha, así, media mamá, media boba. Y ella le hizo caso a él y ahí se quedó hasta manteniéndolo cuando el tipo no tenía. Era la esposa, la mamá del niño que lo mantenía y pagaba todo en el apartamento. Ella era la que sostenía a la familia. Y el loco buscando aventura a ver si la pegaba. De fiete cita en fiete cita, 100 dolaritos. Para llegar a la pandemia y trancan a todo el mundo, todo el mundo aburrido. No hay que hablar, no hay que ver. Sale este loco haciendo chiste en la música. Oye, vecino, que qué sé yo qué. Esto que se mude. Y a ti que qué sé yo qué. Y los chistecitos le se pegaron y ahora él es un boltero más urbano. El tipo nunca ha tenido mujer, el tipo nunca le ha hecho caso. Y ahora que se ve con una famita, el tipo anda comiendo todo lo que le pasa por el lado. El tipo se comió a Jenny Blanco, que Jenny Blanco dijo bueno, estoy con Adoni, pero vino esta loca, fue y se lo quitó. Pero el loco se está comiendo palmas. Oye, Caroline aquí no renunció a telemicro, renunció al programa. Anda con un aire, porque ella anda con el millonario, el multimillonario, el tatara tatara millonario, Adoni. Cuando tú te des cuenta que esto es un multipaquete, yo voy a meter, tú vas a meter la cara. Va a tener que ir donde Ramón, donde Juan Ramón Gómez Díaz, Dori, I'm sorry, Dori. Mira, ponme en cualquier programita ahí, por favor. Así le pasó a Mirka Bellano con un contrato millonario en Univision, conoció a Luis Miguel y dejó todo botado y se fue a traer. Y después Luis Miguel dijo, mami, mira, tú eres una más del montón real. ¿Qué dice el público? Piensan ustedes que DJ Adoni se va a casar con Caroline Aquino. Piensa tú que Caroline Aquino, que puede ser la mamá de DJ Adoni, tiene una edad del diablo real. Pero está bien, está bien. Pues crees tú que ella y DJ Adoni hacen pareja para casarse y ser felices. Dilo tú, dilo tú, dilo tú. Palabra sabia de malos mujeres. Por eso es que le vivo diciendo a ustedes. Guarda dinerito, no crea en hombre, no crea en hombre, mucho menos en dominicano. Real. Si tú conociste a ese hombre rugido y tú ves que va creciendo, ves sacando tu dinero. Aparte, porque mira ahora la esposa de DJ Adoni va a tener que confirmarse que le dé dos cheles mensuales de manutención y ya. Cuando ella lo mantuvo toda la vida, esa raca vaca, eh, malagradecido. Ay, ahora que consiguió un chinefamita y dos cheles, entonces la bota para ir atrás de Leder, cayéndole atrás de Leder, loco viejo. Se nota que tú nunca has tenido mujeres. Palomo, palomo, palomo. Si tú te estás dando gusto y tú te estás dando vida. Ok, pero mi loco, a veces el que se da agradecido. Mira a Dari Yankee. Tú sabes la gente que dice a Dari Yankee, esa mujer está muy vieja pa' ti, esa mujer está muy vieja pa' ti. ¿Sabes lo que dice Dari Yankee? Que sea un varón. Esa fue la que comió arroz con huevo conmigo ahora y la que va a comer filete. Eddie Herrera, Eddie Herrera, que todita la mujer y modelos y presentadoras se lo han entregado en la cara. Tómalo, meto, 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 Eddie Herrera. Dice mi esposa. Yo le soy fiel porque esa era la que estaba conmigo cuando yo vivía allí en el ensueño de Santiago y no tenía ni uno real. Y hoy soy famoso, pero mi familia y mi mujer son primero, pero eso no son todos los hombres que tienen esa convicción. Ahora viene la pregunta. Es obligado que usted se quede en una relación donde usted no quiere a la mujer, donde usted no sienta nada por ese hombre. Tiene usted que quedarse en una relación por obligación, por agradecimiento, porque esa mujer lo mantuvo todos esos años. Está bien que usted le saque los pies y se negariste de ahí cuando usted consiga dinero. Y lo tú, y lo tú, y lo tú, y lo tú, y lo tú. Señores, es que la tipa no es fácil. Usted no conoce a la Kino. Real. Ahí hay una foto de ella. ¿Dónde está? En uno de los videos hay que sale ahí el Titi. Creo que el Titi era ese, era Mario de de Amelia Alcántara. Ella se lo quitó a Amelia. A ese, pa' dame la foto. Ese ahí, el Titi. Ese era Mario de Amelia. Creo yo que era ese, Amelia. Amelia que venga y aclare. Era ese, Mario de Amelia. ¿Qué es? Real.